Desde Asunción, República del Paraguay, Burro Mix. Uno, dos, tres, Coyote. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba queremos ver. A todos los pibes chorros y a los borrachos también. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. A todos los pibes chorros y a los borrachos también. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba queremos ver. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Con las palmas arriba queremos ver, con las palmas ו ו одного. Ya no notaste que te llego para que imaginación Ahora resulta No me voy a juntar Yo no camino para atrás como un cantejo Yo te conozco y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas que me importa Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con amor Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas que me importa Ya soy feliz, no tengo tiempo para volvarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te insierro que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas que me importa No te creas que me importa Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Para la música disey ¿Te parece que empecemos así? Y las chicas solteras que levanten las manos Que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos Que levanten las manos bien arriba Así sos Loca, así sos Te gusta la joda La noche y el alcohol Y la baila se arriba de todo Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba Y las chicas solteras que levanten las manos bien arriba de todo esto es 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 yo yo esto es esto es yo 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 esto es esto es yo esto es 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 esto esto es 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 es esto es esto esto es esto es esto es esto es esta 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 esto es esto es esto es esta esto es 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 esta 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 esta